Con la Cámara de Comercio realmente hemos recibido mucho apoyo de cómo organizar tu empresa, de cómo enfocarte hacia donde quieres llegar. Ellos hacen parte del sector creativo y descubrieron que la mejor forma de ser independientes es estar acompañados. Ahora hazlo tú. Ven y aprende las herramientas necesarias para innovar en tu negocio. Conoce sus historias de independencia en ccb.org.co, Cámara de Comercio de Bogotá. Tus sueños son nuestra empresa. ¡Gracias!